Hola, bienvenidos nuevamente a una cápsula de Los Naturales Comer Sano. Estamos con Cata y el día de hoy vamos a elaborar una rica receta. ¿Qué receta? Cuénteme, porque veo varios ingredientes secos. Vamos a hacer unos grisines, multisemillas, naturales, con muy poquitos ingredientes y saborizados con hojitas de romero. Grisines, como que me suena, pero no. Son unos palitos, como para acompañar las ensaladas, las sopas a lo que se viene en invierno. Es una forma distinta de consumir un poco de harinas que no nos excedamos. Claro, la sopita. La sopita, unos dos o tres grisines para acompañarlo y nos complementamos bien la alimentación. Súper, ya entonces, tenemos harina, esta levadura, levadura seca, sal, hojitas de romero y las multisemillas. Tenemos quilla, tenemos de calabaza y en este caso también tenemos de maravilla. Como siempre damos la opción, si no nos gusta lo podemos ir variando. Tal cual y podemos agregar una mezcla de harinas también, un poco entre avena y harina tradicional o harina integral con harina tradicional. La idea es que tenga un poco de gluten para formar estos palitos. Súper. ¿Vamos a empezar? Ya. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a agregar todos los secos y después al final vamos a agregar la levadura. Ya. Bien. En este caso sí vamos a agregar sal, una pizca de sal. Si queremos poner la pimienta, evitamos un poco la sal porque igual es fuerte. Tal cual, ahí saborizamos de otra manera. O con ajo también. Con ajo también podemos utilizar. Como los palitos de ajo que conocemos bien. Exacto, es una muy buena opción también saborizarlos con ajo. En este caso vamos a agregar unas hojitas de romero fresco. Ya. Vamos a agregar las semillas a gusto. Tenemos acá de zapallo, maravilla y chía. La chía igual nos ayuda con el tema de la elasticidad. Está igual, al hidratarse ayuda mucho a que esto quede más elástico. Vamos a agregar unas semillitas de maravilla y unas de calabaza. Súper. Podemos agregar linaza, podemos agregar trocitos de pasa si nos gustan agridulces. Las almendras. Las almendras. Súper. Cierto. Bien. Vamos a agregar un chorrito de aceite en uno de los costaditos. Más o menos una cucharada. Cualquier aceite. No te gusta, pero ojalá siempre 100%. 100%. Pero si nos gusta el de oliva, por ejemplo, preferimos ese. Tal cual. Además que le va a dar un sabor distinto. Igual podríamos ponerle aceitunas picaditas. También, aceitunas picaditas, un poquito de albahaca con tomate picadito también chiquitito. También funciona. A tus sabores. Mezclamos. Sésamo también podemos utilizar. Una vez que integramos el aceite y todos los ingredientes vamos a agregar la levadura. Esta es una de las formas más rápidas de hacerlo. También podemos hidratar la levadura aparte y dejarla hidratada. Pero en este caso funciona bien así. Pero en este caso funciona igual. Qué importante que la harina sea sin polvos, ¿verdad? Sin polvo de horne. Exactamente. Siempre recomendamos trabajar con harina sin polvo de horne. Y ahora vamos a agregar agua templada. Tidia. Cómo nos damos cuenta que tiene que estar o cuál es la temperatura máxima, nosotros tenemos que meter el dedito y no quemarnos. Eso es muy importante. Si nosotros nos quemamos significa que la levadura va a morir, no va a poder desarrollarse. Eso es muy importante. Agregar la levadura. Siempre como recomendamos, de a poquito agua. Claro, para ir calculando ahí la elasticidad que va quedando. Tal cual. A veces agregamos una taza, que es lo que dice la receta, pero la harina tiene un porcentaje humedad mayor, entonces esa taza fue demasiado agua. Entonces tenemos que volver a agregar harina y ahí es mejor evitar ese paso. Pero es preferible siempre ir agregando de a poquito y no tener que empezar a agregar otros secos. Claro. Una vez que lo vamos integrando, que notamos que falta un poquito de agua, volvemos a agregar. Hasta ir formando la masita. De acuerdo. Una vez que tengamos la masa, le vamos a dar un amasado apenas de un minuto. Ya. Y lo vamos a dejar reposar por unos 10 o 15 minutos. Pasado ese tiempo, directamente ya tenemos que formar nuestros grisines. Ya. Me llama la atención la palabra grisines. Quiero ver qué forma tienen. Ah, son como unos palitos, pero mucho más finitos. Ya. La idea es siempre acompañar como cuando uno está, por ejemplo, con una alimentación medida, es como una buena opción para consumir. Claro. O para picotear. O para picotear, por ahí, para engañar un poquito el estómago en algún momento del día, es muy buena opción. Supo. Porque la mayoría de las palitos de ajo, por ejemplo, que se comercializa son anchos, son leudados, entonces... Sí, al ser leudado ya cambia la composición nutricional. Sí. ¿Cuánto había de harina acá? Acá había una taza y media. Ya, una taza, cuatro deditos que siempre recomendaban. Cuatro deditos, exactamente. Sal a gusto. Sal a gusto. La levadura era como una cucharada. Una cucharadita. Ya. De levadura seca. Y lo demás a gusto igual. Y lo demás es a gusto. Nosotros agregamos dos y dos. Claro. De las semillas. Y el agüita ahí dependiendo de la textura que queramos. Más o menos. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Más o menos ha sido como una tacita también. Claro. Amasamos por unos minutos y la vamos a dejar reposar. Ya. Si hace mucho frío, Cata, siempre es recomendable dejarla reposar un poquito más. Ya. Hasta que doble su tamaño la masa. Y abrigadita. Y abrigadita, idealmente. Sí, le podemos poner una lusa o una bolsita y después arriba unos pañitos de cocina. Ya. Por nada del mundo al refrigerador. Por nada del mundo al refrigerador porque si no se va a demorar. Se va a aludar pero de una forma mucho más lenta. Claro. Y ahí tendríamos que tenerlo por lo menos ocho horas en el refrigerador para que forme. O sea, lo puedo hacer el día anterior y el otro día sin ningún problema. Tal cual. Súper. Bien. Ahora vamos a dejar esta por aludar. La consistencia que quedó la masita. Vamos a entregarla. Vamos a ponerle un bollito. Un bollito. Un bollo. Una bolita. Ahí está. Y ahí hay que dejarla reposar. Reposar esa. Vamos a llevarla para acá. Se va a reposar. Y voy a llevar una que no tenemos leudada. Súper. Acá tenemos una que ya lleva un tiempo. ¿Cuánto llevaba esta? Esa lleva 15 minutos. Ya. Ahí notamos la diferencia también en la textura y en la cantidad. También. Esta era una masita que estuvo 15 minutos y la vamos a empezar a estirar para formar nuestro gris. Nada de harina porque este es de acero. De acero. En los mesones ideal tampoco es necesario agregar. Si nosotros vemos que se pega mucho, bueno, ahí podemos agregar apenas un poquito. Yo he visto que muchas veces uno pone a luz también en los mesones. También, exactamente. También nos ayudan a estirar más pocas masas. Lo podemos hacer en casa eso también. Y evitar el exceso de harina. Tal cual. Porque si no se reseca mucho la masa. Y las vamos colocando solo en la bandejita. Son delgaditas. Lo ideal es eso. Es justamente lograr que nuestra tirita sea lo más delgada posible. Estos van al horno después, ¿verdad? Después van al horno a temperatura media, 180, 170 grados. Por aproximadamente unos 15 minutos. Ya. Lo ideal es que no se nos pasen porque estos van secos. Son una masa seca que se pueden conservar hasta por un mes. Entonces lo ideal es que no se nos pasen de tiempo. Porque si no van a quedar demasiado crocantes. Para conservar los cata los tenemos que dejar enfriar totalmente. Por lo menos unas dos horas. Ya. Y después los podemos poner en frascos, por ejemplo, herméticos. Cerrados herméticamente. De esa manera los podemos conservar. Ya. Y si yo los quiero conservar crudo. Se congelan. En ese caso tú lo tienes que llevar como nosotros lo estamos teniendo acá en la bandeja. Lo llevamos al congelador. Pasan dos horas aproximadamente. Se va a quedar firme. Va a estar congelado. Y ahí lo guardamos en bolsitas herméticas. Ya. Un tupper hermético. Pero es muy importante que sea hermético. Tiene que llevar sí o sí un golpe de frío. Ya, ok. Si nosotros lo ponemos así, por ejemplo, los congelamos de esta manera juntos. Se van a formar una masa de vuelta. Ya. Y ¿cuánto tiempo pueden estar congelados? Congelados pueden estar hasta tres meses. Ya. Sin problema. Y cocidos, congelados. Y cocidos, congelados. En ese caso los dejamos sin... Si están cocidos a temperatura ambiente pueden durar hasta tres meses también sin problema. Por eso los vemos envasados en la tienda. Tal cual, por eso los vemos envasados. No llevan huevo, entonces una preparación que es una masa seca, por así decir. No necesitan mayores conservantes, aparte de los ingredientes que ya tienen. La sal es suficiente. Por la sal. Bien, y ahí formamos. Sí, salen muchos. Nosotros de una taza y media más o menos van a salir como doce. Ya. Vamos a llenar la bandejita. Ya, ok. Y después vamos a seguir haciendo. Mientras se horna el horno. Tal cual. Y el horno, es muy importante que el horno esté precalentado a temperatura media. Que eso es muy importante. O sea, lo prendo en un horno de la casa. Lo prendo al máximo. Y lo dejo, ¿cuánto tiempo? Cinco minutos y después lo bajamos al mínimo. Ya, súper. Horno eléctrico, ¿cuánto tiempo será? Bueno, normalmente tienen las medidas de temperatura. Entonces hay que dejarlo a 180 y ahí prenderlo. Súper. Unos tres minutitos antes estamos bien. Súper. Que se usa mucho. ¿En microondas no? No, microondas no. Este tipo de preparación en el microondas por ahora no. Ya. Ahí estamos. Y ahora vamos a dejar esto y lo vamos a llevar al horno. Ya, lo voy a dejar en el horno. Bueno, como vimos, pasaron aproximadamente unos 12 minutos, Cata. Y quedaron listos nuestros grisines. Aquí están. Tal cual. Son crocantes, pero a su vez no son demasiado duros. ¿Me explico? Claro. Ideales para acompañar ensalada, algún picoteo. Exacto. Y ahí se nota que quedaron bien cocidos. Bien cocidos, exactamente. Súper. Acá tenemos para picotear y tenemos el paté que habíamos hecho un minuto en una cápsula. Tan cual. ¿De qué era este paté? De champiñón con muestros. Súper bien. Acá vemos que es untable totalmente y nos despedimos con estos grisines. Grisines. Nuevamente saborizados. Acá son como palitos. Como palitos. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.